Igualmente en el fútbol hubo mucho más permisos que en otras áreas. Este Flavio es picante. No es por picante, de verdad. Y hay otros intereses. Pongamos las cosas como son. Había mucho, estaban en una burbuja y qué sé yo. Y mucha gente no podíamos trabajar. A ver, la realidad es que nosotros tuvimos después, apenas el 19 de marzo, como decís. Nosotros de ahí tuvimos casi cinco meses sin entrenar, sin nada. Y eso para un deportista de alto rendimiento es letal. Y aparte en ese momento era marzo y en junio se terminan muchos contratos. Muchos chicos quedaron sin contrato en junio. No se pudieron renegociar. No se pudieron renovar. Entonces muchos clubes también tomaron la decisión de no renovar por la economía, para proteger el patrimonio. Desplazó a muchos deportistas. ¿Vos alcanzaste a irte a tu campo? Yo me fui a mi pueblo. De Las Rosas, ¿no? Sí, de Las Rosas de Santa Fe. Yo me fui allá. Claro, hiciste bien. Pero alcanzaste, porque hubo gente, por ejemplo, como Tevez, que no pudo agarrar la mitad, después querían irse y no se podía. Todo se concentra siempre, sabemos, en Capital, en Provincia de Buenos Aires. En el interior, la locura esa era más tranquila. Los pueblos, los intendentes de los pueblos sí refugiaban. ¿Qué tal, Meyer? Bien. Bien. Bien, bien, la verdad que sí, yo tengo, lo conozco, desde el pueblo, como todo. Pero bueno, era otra, se llevaba de diferente. Yo salía a correr para el lado del campo y no andaba sin nadie. Y además, al campo había que trabajarlo también. No, no, eso sí, eso sí. Sí, sí, sí. Sí, eso estaba permitido. Bueno, esos permisos estaban permitidos. Claro. Era una época de levantar las cosechas. Eran esenciales. Claro. No esenciales. Y que se entendía también, como todo. No, 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 no.